¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me persiguen! ¡Me están persiguiendo! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! ¡Un asesino! ¡Un asesino! ¡Ayúdame, por favor! ¿Pero estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¡Un asesino que lleva un mono de trabajo! ¿Cómo este? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy parecido a este! Y también lleva una media en la cabeza ¿Una media... parecida a esta? ¡Pues sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Muy parecida a esa! Tranquila, tranquila. Que ahora este se salve. Tranquila. 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 ¡Eso que me iba a matar! ¡Tenía un hacha! ¿Un hacha? ¡Un hacha! ¡Un hacha! ¿Cómo esta? ¿Cómo esa? ¿Cómo esa? ¿Cómo esa? Y te gritaba... ¡Puta! ¡Te voy a matar! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya. ¡Sí! Es que tuviste que pasar mucho miedo. ¡Mucho! Ya. ¡Mucho! Ya. ¡Puta! ¡Te voy a matar! ¡Mucho! 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 Y... ¿no pensaste... no sé... darle con una piedra en la cabeza o algo? Pues la verdad es que con las prisas salí corriendo, pero ahora que lo dices es... Claro. La próxima vez coges una piedra y le das en la cabeza y listo. Mira, vamos a practicar. Vamos a ver. Dame con la piedra en la cabeza. ¿A ti? Sí, como si yo fuera el asesino. Espera. ¡Hija de puta! ¡Te voy a matar! ¡Oh! ¡Cojona! ¿Así? ¡Oh! ¡Coño! ¿Lo he hecho bien? Sí. Sí, sí. Muy bien. Oye. ¿Estás bien? No te vayas a morir ahora, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Ven? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor!